No sé qué tiene en tus ojos, no sé qué tiene en tu boca, que no vino a mi santo, a mi sangre muy rosa. Lo que mejor se puede consumir es fruta, que tiene vitamina y tiene fibra, que es lo que le hace falta a los organismos de un. Vamos a mencionar esto de los factores genéricos. Si yo tengo dos padres obesos, de un 60 o un 70% de ese niño va a ser obeso. La ya les mencioné que no es un destino, que puede cambiarse eso. Si uno de los padres es obeso, 40 o 50% de la progenia de los niños de esa familia va a ser obeso. Y si ninguno de los padres es obeso, hoy día tenemos un 30% de probabilidad de que ese niño sea obeso. O sea que tenemos que tener mucho cuidado, como les digo, vaya a la escuela y pregunte por un lunch o un almuerzo saludable para sus niños. Realmente se le da seguimiento al paciente para prevenir enfermedades. Es una gran oportunidad. Nosotros invitamos a la comunidad que se comunique con nosotros y se acerque para que participe con nosotros en nuestra feria anual con el objetivo de darle un servicio médico preventivo importante para su salud. No es más que un procedimiento que consiste en colocar al paciente en un campo magnético para que, como le decían inicialmente, eso es pintomográfico, una radiofrecuencia, movía los electrones, los electrones a regresar, liberan energía y crean una imagen. Esta feria, como siempre, es todo un éxito, una buena participación, una buena asistencia. Debo decir que esta feria anual de la salud de Dominican American Community Association de Arcangel se fundó hace 11 años. Y ya es una tradición porque muchos pacientes vienen a hacerse estudios porque no tienen seguro médico y esperan esta feria para recibir esos servicios y siempre contamos con el apoyo y la asistencia de esos pacientes. Saving a land America porque ellos están trabajando en esta obra más de 10 años y es tan importante que esto es ayudando a la comunidad. Y yo sé que se trabaja bien duro y es sponsors, todas las compañías que lo ayudan, pero también es todo, todos. Y que yo les recomendaría que, por favor, cada vez que ustedes escuchen de la feria de salud, que sigan hablándole a sus familiares para que vayan y esto es una gran educación para todos. Y esto es ayudándonos nosotros mismos. ¿Cómo vamos a vivir? Saludable, ¿verdad? Saludable, como yo les digo. Saludable, ¿verdad? Saludable, como yo les digo.